Ramírez que no la podía controlar, la marca de Mascherano recibe la falta, ahora sí la ve el árbitro, la cometió Ramírez, gastó en el tiro, libres para Argentina. Oficio de Mascherano, se le había ido larga, después buscó el contacto de Ramírez, el árbitro lo marcó. Ha tenido mucho más la pelota Uruguay que Argentina en la segunda mitad, pero prácticamente no lo han inquietado al guardameta Romero. No, no espontáneo, querrá tocar a Messi, una foto con Messi, Messi que, bueno, lo saluda, viene otro más, y otro más, no, ese es el de seguridad. Es el de seguridad. Este es demasiado efusivo. Mucho cariño. Y lo van retirando, el aficionado que ingresó, estamos en 89 minutos, con gol de Messi, sigue ganando Argentina 1 a 0. La ovación Eduardo para el autor del gol. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.